Acá la batería en el barrio En el bajo mundo del Callao El barrio Danger Un saludo para la gente de New York Dime los zigzags, pelón Andamos radio aquí Ya, vamos a improvisarlo Tranquilo que tú sabes que yo no soy malo Pero tengo un vaso de plástico en la mano Utilizarme, es para tomarme Para emborracharme y ponerme muy triste Por acordarme de esa mujer que me dejo aquí Tirado triste Un saludo para toda la gente que me está apoyando en Instagram Un saludo para la gente que dice Every Lion tomando que dirán Tranquilo que yo le meto a la pala Dime qué pasó, dime nada, nada Ando con las baterías, dime qué pasó Ni que no pasa nada, nada Estoy en mi barrio callao Un saludo para la LM Improvisando sabes que los raperos ahorita todos nos temen Porque nosotros le metemos el trap, trap Ni que no hay nada You know how it you Nica, tú sabes cómo es que le metemos nada El pene del 30, tú sabes cómo se inventa No llegaron al meneo, neo, neo, neo Está en marcha No le llegaron al meneo Tú sabes cómo yo me muevo Yo soy nuevo Yo le llego Yo le llego No le llegan al meneo Cuando voy a la discoteca fumao Me quedo en el meneo En el meneo Cuando veo las luces de neo No me estén buscando Yo no soy la búsqueda de nemo Ni que tú sabes que yo soy demasiado benbon pa' agarrar a la nena La nena me dice en el vilayun escucha la sirena Cuando venga mi marido me dice que me escape por la ventana Y yo le digo, mami, tengo una 9, no pasa nada No, no pasa nada La batería tú sabes cómo te lo hacemos No hay time No hay tiempo No hay tiempo No le metemos a cabrón My night Oh Gravalo pelón, gravalo pelón Andamos radio aquí en la casa, ok You know how we do, boy ¿Cómo se pega esa baile, no? Polito Shady Beer Radio Number one for hip-hop